Ahí va, el Corsa 350 SS Lo más loco del proyecto es lo que está bajo el capó Entró, teníamos varios que decían que no, que era imposible Los cambios realizados en el Corsa Classic son Instalación de un motor V8 de 5.7 litros y preparado para alcanzar los 490 caballos de fuerza Colocación de una caja de transmisión automática Reemplazo de la tracción delantera por trasera con un eje de pick-up Chevrolet S10 Refuerzo del chasis con una estructura tubular y jaula de seguridad Construcción de una toma de aire en el capó y un alerón trasero Instalación de llantas, emblemas y tapizados a hielo originales de los años 60 y 70 Incorporación de espejos retrovisores eléctricos del Corvette Z06 Corvette Z06